Presenta Sigue Glass, concesionario oficial Mercedes-Benz, avenida del Libertador 1802, Olivos. Luego de tantos años de mirar de cerca la posibilidad de ascender y de formar parte de la máxima categoría del jambal femenino de la Argentina, Vicente López se consagró campeón del reclasificatorio y desde el 2014 será uno de los nuevos equipos que estará en la Liga de Honor Damas. Si hay algo para destacar en este triunfo fue el buen planteo y la mejor resolución. Las chicas lo jugaron bárbaro y se pudo resolver rápido, y después siguieron manteniendo el buen juego que realizaron desde hace mucho tiempo, acumulando 29 partidos sin perder. Este ascenso se dio gracias a las derrotas de dos competidores directos de Vilo, lo cual hizo que el desenlace fuese el esperado. Fue una semana perfecta porque perdió Ballester y también Mariano Acosta, lo cual hizo que ganando el partido Vicente López se consagrara campeón. Y si algo hizo que la fiesta fuese completa, fue la enorme cantidad de gente que acompañó a Vicente López en este partido bisagra en su historia. Quienes logran el tan ansiado ascenso a una competencia como la Liga de Honor, saben que el desafío más grande y más complicado es el de mantenerse allí para no tropezar y volver a caer a la categoría previa. ¡Gracias! ¡Gracias!